dichoso quien sabe entrar en ti y salir de ti volvió luego al sitio donde estaba antes y permaneció largo rato sin hablar pero luego empezó a decir egos un pastor bonus egos ostium fermesi quis introirit salvavitur et ingendritur et agreditur et pasqua inventurit salvavitur et ingreditur et agreditur et pasqua inventit yo soy el buen pastor yo soy la puerta el que entre por mí se salvará entrará y saldrá y hallará pastos juan 10 versículos 7 al 14 donde se entra y donde se sale sino en el pasto de tu sabiduría o verbo en este pasto no somos alimentados solamente nosotros sino tú mismo los ángeles los arcángeles y todos los espíritus bienaventurados diciendo que se entra y que se sale has revelado el secreto de tu corazón el secreto de tu idea el secreto del espíritu santo el secreto de los ángeles y el secreto de los espíritus bienaventurados reveló el secreto que había en la idea del padre el secreto de sí que salía del padre el cual engendra de sí mismo el verbo humanado y esta manifestación se multiplica conforme se comunica a la multitud de las criaturas pero producía una redundancia de gloria la cual glorificaba a dios mismo porque era tan grande que no se podía comunicar a nosotros otro tanto hacia el verbo encarnado porque se miraba a sí mismo y saliendo de sí mismo se veía como verbo menor que el padre aún siendo igual a él así el verbo mirándose a sí mismo se complacía de su igualdad con el padre y se veía en la tierra si bien la tierra no había sido creada aún sino en la idea del padre luego la verdad entraba y salía aún de sí misma y si no hubiese salido no habría creado la criatura y no le habría dado aquel mismo ser es decir la humanidad con el cual una vez asumido por el verbo habría podido recuperar al hombre perdido con la unidad de las dos naturalezas divina y humana concibió en su mente divina el recrear la criatura ya creada en su idea más sabiendo que no bastaba haberla creado para que llegase a gozar de él a causa del pecado cometido dispuso recrearla mediante la encarnación del verbo la sabiduría entrando y saliendo de sí misma conoció la criatura que había creado y se enamoró de ella desde el momento en que salió de ella la sabiduría no puede soportar que la criatura estropee y ofenda lo más mínimo la bella imagen y semejanza de sí que le ha dado sería una ofensa esta que privaría a la criatura de la visión y fruición de dios y por eso por el infinito amor que tenía a la criatura asumió la humanidad como ignorando su propia sabiduría y con esta humanidad le dio a la criatura el remedio contra la ofensa que le hacía y recuperó para ella la gloria perdida entrando y saliendo de sí misma la trinidad concibió el crear una criatura semejante a ella y luego también la sabiduría entrando y saliendo de sí recreó a la criatura ya creada así la santísima trinidad e indivisa unidad entrando y permaneciendo en sí concibió el crear al hombre o sea la humanidad del verbo cum sit primogenitus in multis fratribus para que sea el primogénito entre muchos hermanos romanos 8 versículo 29 saliendo de sí creó a la criatura a su bella imagen y semejanza mientras que si no hubiera salido de sí no habría hecho a la criatura que ya había concebido en sí entrando luego la sabiduría el verbo divino en sí veo a la criatura salirse del camino y pecar estropeando la bella imagen que le había dado y por el grande infinito amor que le tenía así que la sabiduría salida de sí misma se olvidó de sí de su propia sabiduría salida de sí quiso tomar la forma misma del hombre haciéndose semejante a él para poder liberarlo y hacerlo volver al primer estado en el cual lo había creado también los ángeles y los gloriosos espíritus bienaventurados entran en el pasto de la sabiduría y por la unión que tienen contigo se ven obligados a elevarse sobre ella entran en él por amor y salen de él por la grandeza de la trinidad la criatura también tiene que entrar y salir continuamente de ti o verbo más se requiere mucho tesón para aprender esta sabiduría del entrar y salir aún permaneciendo siempre en ti y es necesario que la criatura entre siempre en tu divinidad y salga en tu humanidad y haga el movimiento que haga entre en la divinidad para complacerse y salga en la humanidad para imitarte esta es la doctrina que debe practicar quien quiera aprender a entrar y a salir de ti si el alma poseyera esa doctrina poseería a dios y dios la poseería a ella lo cual sería una gran alegría y utilidad para los demás existen aún otros pastos que son las virtudes que resplandecen en tu humanidad algunas entran en ellos sin gustarte para nada y otros se esfuerzan por entrar y se les permite porque van por el camino recto dichoso quien sabe entrar y salir bien de ti en estas operaciones opuestas se encuentran pastos muy extensos y amenos y la criatura aquí abajo debe gustarlos en tu humanidad luego allá arriba sin gusto y con sumo gusto se gustarán en tu divinidad pero también aquí abajo se podrán gustar escondidas porque no es lícito en la boca de tu humanidad cantar de los cantares 1 versículo 2 y subsiguientes los ingratos que no reconozcan el ser que les has dado a tu imagen y semejanza rechazan estos pastos el alma alimentándose de ti o verbo se convierte en tu alimento o infinita sabiduría o eterno e infinito dios que quieres ser comprendido por la criatura trinidad creada en este tiempo finito es más posible que tú no seas dios que el que puedas ser entendido en este tiempo finito anatema sit sea anatema galatas 1 versículo 6 quien dice que te entiende plenamente en este mundo porque esto es tan imposible como que el fuego se convierta en agua y el agua en fuego más yo como he de servirme de tu infinidad o dios hay que mirar al medio porque el fin es peligroso un aspirar a ti una suave y guía de inquietud en ti un nada querer nada entender en nada un abismarse al ver que eres tan poco conocido un consumirse porque eres tan poco amado oh dios admirable en la elección de las almas es admirable al comunicar su divinidad a nuestra humanidad tan vil llegado a este punto dejó de hablar estuvo en silencio hasta que dieron las ocho y salió del éxtasis y como otras mañanas estuvo fuera del éxtasis el tiempo necesario para comulgar oír misa rezar el oficio y dormir una hora bosque francés bueno aqui bueno bueno bueno